Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Este es el noticiero de Canal 3 Info, 3 Noticias, donde le proponemos 30 minutos con las informaciones más importantes de la jornada. Una jornada de viernes que termina con todo, porque tenemos mucho por compartir, así que iniciamos, como siempre, cada emisión con los títulos del día. Causa Hermandad Verde, prisión para cuatro imputados del operativo. El domingo, la UCR va a las urnas en las internas para elegir a los candidatos. Nuevamente, quejas por el servicio de colectivo. A un mes del debut, Línea 7 ya genera críticas. Cuatro años de prisión para iglesias por un violento robo en Barrio Intebu. Paro en Tecnomil por persecución al personal y comenzaron las manifestaciones. Nosotros comenzamos con la primera de las informaciones, porque hoy en los tribunales del excampamento YPF se estuvo conociendo la condena, justamente por un violento robo ocurrido en el año 2011 en Barrio Intebu. Cuatro años de prisión de los seis que había solicitado la Fiscalía. Ese es el informe de Info 3. Este viernes, en los tribunales de Río Grande, se dictó sentencia contra Ernesto Osmar Iglesias, implicado en el violento robo que sufrió la jubilada Mercedes Adorno Ortiz, en su casa del barrio Intebu, hace más de tres años. La víctima había sido atacada con gas pimienta y amenazada por los atacantes que alcanzaron a robarle una cartera con dinero en efectivo y además una cámara fotográfica. El tribunal, presidido por el juez Daniel Borrone, condenó a Iglesias a cuatro años de cárcel por el delito de robo simple. La máxima pena para este tipo de delito es de seis años, por lo que la defensa de Iglesias se mostró bastante conforme con la pena impuesta. Durante los alegatos, el fiscal Pablo Candela solicitó seis años de prisión, considerando como arma el aerosol que contenía gas pimienta y con el que atacaron a Ortiz. Si bien el hecho ocurrió en 2011, Iglesias está detenido desde hace seis meses cuando se logró obtener un resultado de ADN practicado sobre una colilla de cigarrillo que había sido encontrado en el interior de la vivienda de la mujer en el momento del robo. Iglesias habría perpetrado el hecho junto a otro sujeto que no ha sido identificado hasta el momento. Y seguimos compartiendo información, momento de muchas rispideces e intención. Se viven en torno a lo que significa el IPAUS y las dificultades que presenta cada mes para pagarle a los pasivos. ATE pidió una reunión en la jornada de hoy con la comisión del IPAUS que hay en la legislatura. La comisión dijo que los recibiría, cosa que ocurrió, pero con la condición de que no participen los centros de jubilados que querían formar parte de esta reunión. Hubo momentos de discusión en torno a este hecho. Una reunión que te pide ATE es para discutir cosas de ATE, para poder debatirla con ustedes, únicamente con ustedes, porque tiene que quedar en ese seno para que después ustedes puedan llevarse lo que nosotros les decimos y después poder resolver entre todos qué es lo que está pretendiendo ATE y qué es lo que pretenden los otros sectores. Digo, reguardar esa situación es importante, ¿sabe por qué, Blanco? Porque estamos a paso de una elección y nosotros sabemos cómo los caraduras de siempre la utilizan para hacernos perchas. Todas las reuniones de la comisión 865 son públicas, no hay nada escondido, y lo que vamos a discutir es lo que ustedes presentaron en agosto del 2013, yo tengo la documentación ahí, seguramente la habrán ayornado, y yo no tengo problema en que sea pública o privada, porque ¿sabés qué? Lo que pasa es que muchas veces en privado se dicen cosas que después en público se desmienten, entonces para que no haya inconvenientes... No, aparte las reuniones estas son con versión taquigráfica. Que muchos dicen en las reuniones cosas que para afuera la desmienten. A mí me gustaría, si alguno de ATE dijo alguna cosa adentro de la legislatura y no la dijo para afuera, que se la digan, porque nosotros no nos vamos a contar en esa línea. No, no te estoy poniendo en esa línea. No, bueno. No, bueno. Hay gente que no va a decir una cosa. No, no, bueno. Es importante aclarar quiénes son, porque nosotros venimos planteando hace 10 años la modificación de todo el sistema y así estamos, Pablo. Y si nosotros lo hemos planteado, inclusive yo hice propio algunos proyectos de ATE y lo presenté. Pero muchachos, creo que lo importante es discutir. Hay 5 jubilados que están dispuestos a escuchar y el resto de los legisladores la quieren hacer pública. ¿Cómo regla? No, digamos, a veces lo que decimos cuando van a iniciar, decimos, bueno, que hable de uno, que se presenten, que si tenemos versión de arte gráfica... Nada, nosotros damos la palabra, como ha hecho siempre el presidente de la comisión, que es el que da la palabra, nada más. Esa es la regla. A ver, no, lo que pasa es que pareciera que no se entiende lo que estamos planteando. Nosotros no somos quién para prohibir a nadie, en primer lugar. Lo que decimos es que los intereses que defiende ATE en virtud a la situación del IPAUS son distintos a los otros sectores. Esta noche son depositados los haberes para los más de mil jubilados que están esperando su cobro, también los amparistas. Sobre los 100 millones de pesos justamente que el gobierno transfirió para pagar los haberes, estuvimos hablando con uno de los directores del IPAUS, Fabián Recabal, que hablaba de dónde surgieron los fondos y esto le decía a nuestro cronista. Sí, además de crítica a la situación financiera, tampoco hay previsibilidad alguna de que esto vaya a mejorar. Sí, nosotros hasta unos días atrás no teníamos previsión de cuándo iba a ingresar, ni cuándo ni cuánto de enero iba a ingresar durante este mes para hacernos cargo de los servicios que brindamos y pagar las prestaciones previsionales. Y fue después de que hubo un par de medidas tomadas por los jubilados que ya están obviamente cansados de toda esta situación, que no tienen la responsabilidad de toda esta crisis, que estuvieron ocupando casas de gobierno. Y bueno, de ahí se generó una reunión, primero con el Poder Ejecutivo Provincial, quien en un primer momento dijo que no había más dinero que el que ya estaba previsto, que era 140 millones de pesos para todo el mes, cuando el IPAUS necesitaba por lo menos 180. Y al día siguiente, cuando se convocó una reunión con los legisladores, bueno, ahí informó el Poder Ejecutivo Provincial que había conseguido un adelanto a cuenta de tasas a devolverse durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por valor de 100 millones de pesos, lo cual se sumaba a los 140 que ya habían prometido inicialmente. Por lo cual con ese dinero, este mes vamos a poder hacer frente a todas las prestaciones y bueno, lo que sí no es la solución, es simplemente un desahogo, un poco de oxígeno para el Instituto, pero no podemos olvidar que los problemas de fondo siguen estando y como te decía al principio, no hay previsión de que esto siga mejor. Muchísima información en este tiempo pre-electoral. Ahora vamos a hablar del Frente para la Victoria, cuyos equipos técnicos están trabajando en la elaboración del plan de gobierno que presentará Rosana Bertone al electorado en vistas a su postulación como gobernadora. Estuvimos hablando sobre este tema con la legisladora del Frente para la Victoria, Miriam Martínez. Es indudable que para este sector, si se lo pregunto particularmente a usted, ¿quién encabeza el proyecto es Rosana Bertone? Nuestra candidata gobernadora, y no se discute, es la compañera Rosana Bertone. Por último, le consulto, ¿cuál va a ser la herencia para el próximo gobierno, cualquiera sea este? Bueno, la herencia es mucho trabajo, mucho trabajo. Vamos a tener que tomar decisiones fundamentales para corregir todo esto. Vamos a hablar con la verdad, le vamos a decir a la sociedad en qué situación se encuentra la provincia, porque hay un diagnóstico que se va a presentar, y obviamente en forma progresiva, cómo vamos a ir de alguna manera corrigiendo todo, en principio, lo que no se ha hecho. Y en segundo, todo lo que se ha hecho mal. Así que tenemos mucho trabajo. Nosotros sabemos que por delante tenemos mucho trabajo y tenemos que poner mucho compromiso, y todo el tiempo, tenemos que darle todo el tiempo a este tema, porque si no lo damos, no hay manera de poder solucionarlo. Pero siempre con la verdad, porque si no le decimos la verdad, en la situación hoy que se encuentra el IPAUS, el IPAUS está desfinanciado, y no se pueden seguir tomando parches. Hay que decirle a la gente cómo está el IPAUS y cuál va a ser la decisión. Nosotros tenemos un proyecto muy claro que lo presentamos en el año 2011, y obviamente lo seguimos, de alguna manera, tratar de divulgarle a la gente esta situación y qué es lo que queremos hacer. Tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer con el IPAUS. Más noticias, en este caso tiene que ver con una manifestación que han iniciado los trabajadores de Tecnomil, que están denunciando persecución al personal. Fue esta mañana en Estancias Las Violetas, donde está el predio, a unos 20 kilómetros de Río Grande. La situación es la siguiente. La empresa quiere tomar decisiones que son inconstitucionales, por ejemplo, a saber, quiere contratar gente y pagarle la mitad de lo que se le paga un efectivo. O sea, eso nosotros no lo podemos permitir, es anticonstitucional. La segunda medida que está tomando con un compañero es que no lo quiere meter dentro del convenio. Él está agremiado, le están reteniendo lo correspondiente a lo gremial, pero no lo quiere meter dentro del convenio, no lo quiere categorizar ni nada, todo lo que está dentro del convenio. Después sufrimos un montón de cosas, como por ejemplo, tenemos persecuciones a gente, a empleadas, que las chicas, bueno, hay una de las chicas que está con cáncer, está siendo tratada y este muchacho que está a cargo de recursos humanos la está persiguiendo para que esta mujer se jubile. Hay otra también mujer que está con un problema en la columna y la persiguen para jubilarla. Hay otra persona que ya la desvincularon por ese mismo motivo. Después tenemos persecuciones de distintas índoles, hay gente que se quiere postular en el sindicato y la empresa lo está persiguiendo justamente para que desista de esta decisión. ¿Cuál fue el punto de inflexión que determinó que ustedes se encuentren protestando en el exterior? Bueno, el punto de inflexión, más allá del hartazgo, de ir siempre al diálogo y no conseguir nada, fue de que justo estuvieron agrediendo a uno de nuestros compañeros, castigándolo con 20 días de suspensión y decidimos, fue la gota que rebalsó el vaso que ya estaba bastante lleno. Esto no es una medida de fuerza, no es un paro, sino que es una manifestación, nosotros estamos manifestando nuestro descontento y que bueno, al pasar de los días iremos tomando distintas decisiones. ¿Es posible entonces que se termine en una medida más dura? En caso de que sigan con la misma posición, la medida va a seguir avanzando, indudablemente. Secreto de sumario por la muerte de policía. La jueza María Cristina Barrio Nuevo dispuso el secreto de sumario en la causa en la que se investiga la muerte del subinspector Sebastián Tolava. El cuerpo sin vida del oficial fue encontrado ayer dentro de un vehículo oficial de la fuerza. CETIA inauguró Salón de Usos Múltiples, el Sindicato de los Textiles y Afines, ubicado en calle Perú 557, reinauró su Salón de Usos Múltiples con la presencia de miembros del Consejo Federal del Gremio. Catalan Magni negó bajada de línea, desmintió los rumores sobre sugerencias que habría recibido de parte de la Conducción Nacional para cederle su lugar a la senadora Rosana Bertone. Recuerden que pueden comunicarse las 24 horas con la producción de Info 3 Noticias. Estamos al 1561-8474. Esa es nuestra línea de mensajes de WhatsApp donde pueden enviarnos todo el material que sea de interés comunitario. Estará siendo bienvenido. Nosotros ahora nos vamos a la pausa, pero quédense allí que tenemos un segundo bloque con muchísima información en este viernes 10 de abril. Señor cliente de TV Fuego, para su comodidad, usted puede abonar su factura sin moverse de su casa a través de Pago Mis Cuentas por débito automático con las siguientes tarjetas Mastercard, Naranja, Visa, Visa Electron, Tarjeta Fueguina, TDF o Casa de Ahorro Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego. Además, teniendo la factura, usted puede abonar mediante Pago Fácil o en el Banco Tierra del Fuego. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. ¿Sabías que estamos construyendo un nuevo polo deportivo y cultural? El nuevo polo deportivo y cultural Pioneros Fueguinos será un renovado espacio para el deporte y la cultura que podrán disfrutar todos los vecinos. Gracias a su moderno sistema de gradas retráctiles, tendrá una capacidad de hasta 3.000 personas sentadas y para ello se expandirá la superficie cubierta de 2.800 a más de 5.600 metros cuadrados, la cual integrará a la Casa de la Juventud y la entrada a la Casa de la Cultura. Además, se ampliarán las playas de estacionamiento para alojar hasta 1.000 vehículos y el nuevo acceso por la Avenida Prefectura Naval permitirá agilizar el tránsito de toda la zona. Con esta obra histórica, vamos a tener un nuevo polo deportivo y cultural que nos acerca más a la ciudad que todos queremos. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos. Tarjeta La Anónima cumple 5 años y lo festeja con una promo que reparte más de 100.000 pesos en premios. Sí, así como lo escuchaste. ¡100.000 pesos! Del 20 de marzo al 20 de abril, por cada compra que hagas con Tarjeta La Anónima, tenés una chance. Ingresás en anonima.com.ar el código que recibís en el ticket y ya estás participando. Y si todavía no tenés tu tarjeta de crédito La Anónima, pedí la hora y te llevas un código para participar. El sorteo final será el 23 de abril y te vas a enterar si ganaste ingresando a nuestra web. Sumate a esta promo y festeja lo grande con Tarjeta La Anónima. Supermercados La Anónima. La Anónima, aprecio por usted. Cada semana, Expreso Urbano te muestra los eventos más destacados en la pantalla de Canal 3. Shows, moda, presentaciones, recitales y toda la cultura de la ciudad. I need to know now, know now, can you love me again? I need to know now, know now, can you love me again? Hey! Come on, get it! Come on with it! Megafiesta de Precios en Megasheft. Domingo 15 de Marzo. Conjunto Somier Mejer 2 plazas. Antes, 6.399 pesos. El domingo, 3.999 pesos. Placard Platinum 4 puertas, 2 cajones. Antes, 2.499 pesos. El domingo, 1.599 pesos. Todos los productos, 20% de descuento. Ofertas, contado efectivo. Tarjetas, actual, Visa, Mastercard y Naranja. 12 cuotas, sin interés. Domingo 15 de Marzo. Abrimos de 15 a 20, 30 horas. En Megasheft, Bilbao. 1.230. Nosotros estamos en el noticiero de Canal 3 en esta jornada de viernes, cerrando la semana donde muchos ya están en un momento de relax, programando las actividades del fin de semana. Ojalá lo disfruten y puedan aprovechar de amigos, de conocidos, de familia, que es lo que hacemos habitualmente el fin de semana. Nosotros seguimos compartiendo la información. En este caso, se vienen las internas en la Unión Cívica Radical. Son este domingo en la Escuela 2. Los afiliados a la Unión Cívica Radical definirán en internas a los candidatos al Consejo Deliberante de la Ciudad. La elección será este domingo en la Escuela 2, donde hay un padrón oficial de 4.281 afiliados que están en condiciones de votar. La lista 1 lleva a legisladores a Oscar Rubinos, Pablo Blanco, Liliana Martínez Allende, Pablo Canga y Andrea Rodríguez. La lista 6 presenta a Viola Zapata Díaz, Matías Perla y Rosana Mancilla. La lista 7, denominada Elpidio González, la encabezan Natalia Malemassi, Ricardo Prinos y Nelda Isabel Nieva. En el caso del Consejo de Río Grande, la lista 2 está encabezada por Paulino Rossi, el actual Secretario de Gobierno del Municipio, Diana Flores y Jaime Alderete. La lista 5 la encabeza Dalila Nora, Federico Llegros Antual y Nadia Hernández Rute. La lista 4 está conformada por Graciela Chela Almonacid, Estela Rodríguez y Gonzalo López Dos Santos. Finalmente, la lista 6 presenta como candidatos a Maximiliano Ibarz, Ana Andrade y Mauro Martínez Zapata. Bueno, un domingo especial para los afiliados de la Unión Cívica Radical que tendrán la posibilidad de elegir a los representantes que se presentarán en los próximos comicios. Así que, suerte para los protagonistas de esta contienda tan hermosa que nos da la posibilidad de la democracia. Ahora seguimos con información porque en las últimas horas hemos recibido muchísimos mensajes en torno a problemas que habría con la nueva prestataria del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Hablamos de Línea 7 que debutó en el mes de marzo. Por eso, salimos a recorrer las calles de la ciudad y hablamos con los usuarios que esto nos decían. ¿Notás cambios con la nueva empresa, con la Línea 7? No muchos. A veces vienen con mucha demora. A veces pasan dos juntos y el que viene después tarda mucho en volver. Así que ahí es que todo eso nos complica. ¿Cuánto hace que estás esperando? Más o menos casi 50 minutos. ¿Qué línea tomás? El C. ¿50 minutos? Sí, casi una hora. ¿Notas diferencia con TICRE? No mucho, no tanto. ¿No tanto como esperaba? Claro, no tanto como esperaba. ¿Y qué ha notado? Porque ha cambiado la empresa prestataria, ha habido cambios, lo nota mejor al servicio. Sí, algo mejor lo noto, pero sí también algunas falencias hay. ¿En qué nota la falencia? Como ser en los horarios de recorrido. Sí, veo que demora porque ya pasó otro colectivo y yo estoy acá parada todavía. ¿Se lo toma con sonrisa? ¿Se lo toma bien? Encima sí, pero sé que se demora. Otra cosa es que las tarjetas no se consiguen, no sé dónde hay que comprarlas, entonces hay que subir con plata directamente. ¿Fue a varios kioscos y no consiguió tarjetas? No, yo pregunto, me dicen, no sé, por allá venden, por allá no te saben decir la gente. Quizás poca información, eso se va a decir. Claro, exactamente. Así que usted está manejando con efectivo. Sí, ahora sí. Mucha espera, ¿cómo es el nuevo servicio? Y se tarda un poco. Digamos, no es tan veloz como lo prometieron. Sí, no, no, no es tan rápido. ¿Y cuando viene, de dónde viene? Y los domingos ni te cuento, prácticamente no se ve. Sí, hace más de media hora que estoy esperando, sí. Y lo que me pasó ayer, voy a comentar algo. Estuve esperando el colectivo desde las doce y media, dos y cuarto, pasaron sin, yo vivo en el barrio Los Cisnes. No entra el colectivo ahí, el A nos deja en el campo antes de la ruta, hay una garita. Tenemos que caminar ocho a diez cuadras para llegar a nuestra casa. Bueno, estuve esperando el colectivo, pasaron cinco C, dos B y recién vino el A. El A se descompuso en Chacra 11, salió fuego, no sé qué, se quemó algo. Bueno, tuvimos que esperar como una hora para que llegue el otro A. Cuando estábamos por entrar en el barrio, dice el chofer, ¿alguien baja en el barrio Los Cisnes? Sí, le digo, o si no, da vuelta ahí y nos deja esperando los que estamos allá. No cumplen el recorrido los choferes de la línea A. ¿Notás diferencias con Taicre? Andan un poquito más rápidas. ¿Más frecuencia? En minutos, sí, sí, sí. O sea, si te perdés un colectivo puede aparecer otro a los diez. ¿Incluso en horas pico? Sí, 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 aparecen. Al menos yo no tengo quejas. Mejor que la de Taicre es. ¿Han notado cambios con la nueva empresa, Línea 7, con respecto a Taicre? Sí, hay diferencia. O sea que más rápido vienen los colectivos y llego más temprano a mi casa. ¿No hay que esperar tanto? No, no hay que esperar tanto y aparte son más cómodos, digamos. Bueno, ahí estaban las opiniones de la gente, ¿no? Esta mañana en distintos lugares del centro de la ciudad. Bueno, lo que uno puede ver es que las mayores dificultades las presentaban aquellos que utilizan la línea A. Parece a priori que es la línea que tiene más problemas en torno a cumplir con los recorridos, los horarios y las frecuencias. Aunque hay que destacar que todos hacían mención a que las nuevas unidades que son más amplias, bueno, les permiten viajar con un poco más de comodidad. Ahora vamos con algunas de las actividades que se desarrollan en el fin de semana, que son muchísimas, por eso les pido que estén agendándolas y recordándolas. Porque se viene una gran feria americana que tiene un fin solidario para ayudar a Guardia Animal, esta entidad que cuida de los perros callejeros, que los pone en condiciones, que los da en adopción. Estuvimos hablando sobre las actividades proyectadas para este fin de semana. Bueno, Graciela, se vienen actividades para Guardia Animal en este fin de semana. Sí, bueno, estamos acá por ese motivo porque empezamos a hacer las ferias americanas. El año pasado hicimos cuatro y la verdad que fue un éxito en el sentido de que pudimos juntar y recaudar los fondos para poder pagar las veterinarias de los callejeritos. ¿Con qué se encuentra la gente que va, que asiste a estas ferias americanas? ¿Qué tipo de producto? En esta feria hay de todo, hay desde aparatos de gimnasia, ropa, zapatos, muebles, la verdad que hay de todo, una variedad increíble. Bien, ¿y cómo nace esta idea de la feria americana desde el año pasado? Sí, nace de la idea del grupo, de que bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder juntar los fondos para pagar las veterinarias de los callejeritos. Y bueno, empezamos a ver las demás protectoras del país, lo que hacían y los copiamos. La gente solidariamente va y lleva sus productos a ustedes, se los dona. Sí, pedimos que nos ayuden y bueno, y todo lo que les sobra, los trastos viejos, ropa, lo que no te sirva en la casa, pues entonces nos lo dan a nosotros. Nosotros la vendemos en un precio muy, muy bajito y de ahí juntamos para poder, ayudamos a la sociedad y a la vez ayudamos a los animalitos. Cuéntenos los horarios, los días donde se desarrolla esta actividad. Esta feria va a ser el domingo 12 de abril a las 10 de la mañana hasta las 16 horas, va a ser en La Mateada, en Milquiol 175, en el barrio Cap. Y ahora seguimos compartiendo información, en este caso nos vamos al Consejo Deliberante, porque los ediles están proponiendo, impulsando la creación de un fondo para el deporte, que cuenta justamente con el apoyo de algunos deportistas. Lo cierto es que el municipio ha vetado esto por considerarlo discriminativo. Yo creo que es necesario, sí, hoy lo hablaba bien el concejal y algunos de los profesores, en relación a la cantidad de actividades que hay y que se hace casi imposible salir, sobre todo a los campeonatos internacionales y todas las previas que tenemos que hacer con los chicos para poder viajar, clasificar y después ir a campeonatos al exterior. Así que yo creo que sería muy coherente de parte de lo que es municipalidad, como para poder aprobar esto y que no se vete nuevamente. ¿Es un desaire para el deportista tener que andar buscando y gestionando sus propios fondos para sostenerse, distrayéndose de lo que es la disciplina? Sí, yo creo que ya los chicos tienen mucho trabajo en la semana para poder llegar a cada uno de los selectivos y poder clasificar. Yo creo que no tendrían que tener la necesidad de ir a buscar el dinero ellos, sino tendrían que estar tranquilos y preocupados y ocupados en el entrenamiento y nosotros como dirigentes, entrenadores, y si hay un apoyo como se está por realizar, es mucho mejor. En líneas generales siempre hay que seguir trabajando y los chicos apoyan eso, en ese sentido de que poder, la única manera de llegar es hoy estar acá, mañana poder seguir trabajando, más allá de la ayuda, porque por ahí tampoco nos podemos relajar, si se tiene que haber ayuda de parte del municipio, como lo hay, quizás no alcanza por la cantidad de deportes que hay, actividades, y hoy por hoy lo hablaba bien el concejal, y hay muchos chicos, lo hablaba la gente de judo, muchos chicos clasificados a nivel nacional e internacional, y cada vez se hace más difícil poder estar en estos eventos, entonces yo creo que el apoyo sería muy bueno. ¿Qué disciplina es la suya? Taekwondo. ¿Su disciplina cuál es? El judo. ¿Y cuál es, digamos, qué piensan ustedes en realidad respecto a la posibilidad de crear un fondo? La verdad que la idea está muy buena, más que a nosotros ahora nos va a beneficiar mucho, en el sentido que tenemos mucha cantidad de chicos, a nivel infantil tenemos un grupo de 8 o 10 chicos que están en la selección argentina, en lo que sería juvenil y junior, también tenemos otro grupo de 5 o 6 chicos que están convocados para un torneo sudamericano, por ejemplo, para el mes que viene, la verdad que está muy buena la idea. ¿Son cada vez más los chicos que están necesitando un impulso extra? Y así es, ¿no? Hoy estos convocados que tenemos necesitan 15.500 pesos cada uno para poder llegar a Perú. La verdad que desde acá, desde el barrio ellos, del barrio Austral, o donde fuera que estén, es muy difícil. Ustedes recordarán el caso de la operación Hermandad Verde, que permitió que se estuvieran incautando 48 kilos de marihuana que tenían como destino Río Grande. Hubo procesamientos en las últimas horas y este es el informe. La jueza federal de Río Grande, la doctora Liliana Ráez, emitió pronunciamientos en la causa que empezó el pasado 18 de marzo, en el allanamiento en una quinta de Ituzahingó, donde un grupo de río grandenses se encontraba embalando 48 kilos de marihuana. La jueza procesó por tenencia de estupefacientes para comercialización a Moisés Javier Villena, Carlos Hugo Villena, Flavio Correa y Leandro Sebastián Rosales, los cuales continuarán detenidos con prisión preventiva. En cuanto al bonaerense Germán Diego Gaspar Pólvora, se lo procesó pero sin prisión preventiva, quedando en libertad con la obligación de presentarse cada 15 días ante la policía de su ciudad. Asimismo, este pronunciamiento judicial impuso a Moisés Javier Villena un embargo sobre sus bienes por 950 mil pesos y embargos de 650 mil pesos para el caso de los procesados Carlos Villena, Correa y Rosales. El pronunciamiento aún no se hizo extensivo a varios imputados que continúan en libertad, entre ellos un efectivo de la Policía Provincial. ONG organiza feria deportiva. La Fundación DAR organizó para este sábado la Feria Deportiva del Usado. Habrá equipos de montañismo, sky, trekking, kitesurf, ski de fondo. Será en Anglers, Perito Moreno 368. Dos condenados salen a trabajar. Walter Quirós, alias El Chacal, desde noviembre cuenta con la resolución que le permite salir a diario seis horas para trabajar de albañil. El segundo caso es el de Juan Pablo Rojas, condenado a perpetua por el crimen de la joven Eva Noelia Sánchez. Denuncia contra petroleras se tramitará en Tierra del Fuego. La denuncia penal que el gobierno argentino realizó contra cinco empresas por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Será tramitada ante la justicia de nuestra provincia y si prospera, podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales. Y bueno, se viene el fin de semana, así que vamos a ver cómo estará el tiempo, porque siempre el sábado lo aprovechamos para hacer compras, para pasear. Así que vamos a ver qué nos depara el tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. El sábado, tiempo inestable, probables precipitaciones por la tarde. La jornada tendrá una temperatura mínima de 8 grados y la temperatura máxima 12 grados. Bueno, a prepararse. Parece que se vienen las nubes después de un viernes espectacular que tuvimos en Río Grande con una máxima que alcanzó los 13 grados en las horas de la tarde. Realmente fue precioso. Mucha gente por la ciudad paseando. Bueno, parece que el sábado no tendremos la misma suerte. Ahora vamos con información de servicio. La farmacia de turno que está trabajando en este viernes por la noche es Farmacia Vía Franca en Islas Malvinas y Obligado. Nosotros hemos llegado al final. Un placer, como siempre, llevarle a esta hora de la noche las informaciones más importantes de esta jornada para Río Grande y la provincia. Disfruten de este sábado y domingo. Diviértanse, pásenla muy bien. Y nosotros nos reencontramos el lunes a las 21 con Info 3 Noticias. Recuerden que la segunda edición de este noticiero comienza esta noche a las 23.30. Los esperamos. Buen fin de semana a todos. ¡Gracias!